David, ya me voy al trabajo y recuerda que estás castigado. No me vaya a dar cuenta que saliste porque te la vas a ver conmigo. Mamá, yo no voy a salir en ningún lado. Ah, bueno, ya yo te dije. Está hermoso el día de probar fútbol. ¿Se te olvida el agua? ¡Oh, sí!